En medio de un consejo de seguridad consolidado en el municipio de Támesis, al que asistió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián y altos mandos de las fuerzas militares, se expusieron las necesidades en materia de seguridad regional pero también local. Y estuvimos tocando diferentes temas de seguridad, el tema de las extorsiones que se vienen presentando en nuestro municipio, el tema de la seguridad durante esta cosecha y lógicamente yo también ponía en conocimiento que ya en el suroeste no podemos hablar solamente de la cosecha cafetera. En estos momentos en Urrao tenemos 3.375 hectáreas de aguacate que también entran en cosecha y que Urrao también es un municipio que se va a mover mucho con el tema de la cosecha de aguacate. El gobernador acogió una idea que se tiene de un lote que se puede entregar al departamento por parte del Ejército Nacional o del Ministerio del Interior para que ese lote sea utilizado para construir una cárcel para la subregión del suroeste. Urrao viene enfrentando dificultades en materia de orden público, que debe fortalecerse para evitar mayores alteraciones. Las confrontaciones, muertes y ataques sicariales no cesan y se aproxima a parte de la cosecha cafetera en el suroeste, además de aguacate en Urrao, por lo que es necesario aumentar el pie de fuerza. También manifestar que solicitamos al gobernador el refuerzo de nuestra seguridad, pero es real que uno debe entender que la limitante que tiene hoy en día el gobierno nacional, el país en temas de fuerza pública es grande y que la mayoría de municipios llegamos allá al Consejo de Seguridad solicitando el mismo tema de aumento de nuestro pie de fuerza, porque realmente sentimos, y sobre todo Urrao, que es el segundo municipio más extenso de Antioquia, tener 19 policías, pero normalmente por temas de descanso de sus actividades, pues lógicamente que ellos también tienen un tema de actividades por fuera del comando, se mantienen en servicio 15 policías, 14 policías, para un municipio que sabemos que es bastante extenso, sobre todo en el área urbana, es una dificultad. Uno de los principales inconvenientes por resolver es la presencia efectiva de las autoridades en todo el territorio, primero por las condiciones geográficas que son muy extensas, y segundo las fuerzas militares y de policía, incluso las unidades investigativas, se hacen insuficientes ante el crecimiento de los delitos y la población.